Si estás buscando información sobre cómo diseñar logotipos utilizando inteligencia artificial has llegado al lugar adecuado. En este canal encontrarás todo lo que necesitas saber para crear logotipos atractivos, únicos y memorables para proyectos personales o de clientes. Con la ayuda de la inteligencia artificial podrás hacer uso de las últimas tecnologías para diseñar logos con resultados sorprendentes. Pero antes de empezar con este proyecto te pido que me dejes un fuerte like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique de próximos videos. Muy bien, lo primero que le voy a pedir es, quiero hacer un proyecto de un logo para un dentista. Entonces lo primero que le voy a pedir a ChatGPT, le voy a preguntar qué elementos son necesarios para un logo de dentista. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, el resultado es, dice, un logotipo de dentista debe transmitir confianza, profesionalismo, limpieza y amabilidad. A continuación se enumeran algunos de los elementos importantes que podrían ser útiles para diseñar un logo de dentista. Le voy a pedir ahora que me genere el logo. Acá me dio cuatro ideas de logos. Entonces yo voy a usar el primer logo. Vamos a poner este. Y le vamos a pedir a MeetJourney que nos cree un logo. Vamos allá. Muy bien, como habrán visto, acá dice varias versiones. Tengo estas, estas. Estuve trabajando con varias opciones. Y la que más me gustó fue esta que está acá. Y esta que está acá. Que creo que esta está más a tono con lo que estábamos buscando. Porque esta me parece demasiado futurista. Que, bueno, también podría ser. Vamos a ver cómo se ve. Me voy a quedar con... Bueno, voy a guardar las dos. Y vamos a ver cómo seguir. Guardar imagen. Guardar imagen. Vamos a ir ahora a Canva. Y le vamos a decir que queremos crear un logo. Acá podemos poner logo. Y nos va a dar unas opciones. Yo voy a elegir la primera. Personalizar. Y lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a eliminar. Y vamos a subir. Nuestro logo. Acá tenemos nuestro logo. Por ejemplo, podemos probar con este. Ya lo tengo acá. Vamos a hacer una copia. Y lo que voy a hacer es hacer un círculo. Por ejemplo, vamos a pedirle acá. Un círculo. Vamos a poner un círculo grande. Ahí. Eso es. Y vamos a ponerle nuestra imagen en el centro. Ahí está. Podemos hacer esto así. Podemos hacer así. Vamos a dejarnos. Este. Este fondo. Ahí. Por ejemplo. Podemos usar este. En formato de logo. Y lo que vamos a hacer es. Copiarle el fondo. Ahí. Y le vamos a decir fondo. Color. Eso. Esto lo vamos a sacar. Y lo vamos a poner algo así. O también lo podemos poner dentro de un círculo. Vamos a probar. Lo que vamos a hacer es. Quitarle esto. Le ponemos un círculo. Aquí. Y esto aquí. Entonces ahora. Lo voy a engajar. Ahí va. Ya tenemos la idea del logo. Y lo que podemos hacer es ponerle un círculo. Por fuera. Vamos a ir acá. Diseño. Círculo. Podemos ponerle un círculo un poco más grande. Algo así. Llevarlo al fondo. Entonces acá. Provisión. Vamos a ver detrás. Eso es. Un poco más. Ahí. A ver. Algo así. Una cosa así sería. Y acá. Podríamos ponerle el texto. Texto. Pegamos el texto. Y lo que hacemos es un. Voy a borrar esto. Borrar. Y lo que le vamos a hacer es un efecto. Como especie de círculo. Algo así. Y vamos a cambiar la fuente. Me gusta más algo así. Entonces esto. Lo tendríamos que poner por acá. A ver. Algo así. Y lo achicamos un poquito. Inclusive podemos hacerlo al revés. Podemos ponerlo negro aquí. Y las letras cambiarlas de color. Color. Así. Eso. A mí me gustó. Y. ¿Qué tendríamos que hacer? Descargarlo. En. Cuando transparente. Entonces. Por ejemplo. Este. Lo vamos a decir. Descargar. Fondo transparente. Y ya tenemos. Nuestro logo. De ontología. Integral. Si te ha gustado este video. Déjame un comentario. Recordad. Dejarme también un fuerte like. Suscribirte. Activar la campanita. Nos vemos en próximos videos. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. ¡Gracias!